La verdad que no tengo más que palabras, no tengo palabras más que agradecer a todos los compañeros que nos han aguantado durante estos cuatro años que uno ha tenido errores y aciertos. Pido disculpas en nombre de todo el Consejo de Partido por aquellos errores que hemos cometido, pero también hemos cometido muchos aciertos. Dejamos un partido más ordenado de lo que hemos recibido y espero que Néstor, que va a ser quien tenga la responsabilidad de los próximos cuatro años de la conducción, lo deje más ordenado de lo que aún lo recibe. Así que les dejo la palabra con Néstor para que sea él quien presente la lista y los invite a participar a todos los compañeros. Así que nada más, en nombre del Consejo de Partido que está saliendo, quiero agradecer a todos los compañeros peronistas, a todos los ciudadanos de Tranquilauquen que han participado y a ustedes los medios que cada vez que se los ha convocado han estado presentes y nos han dado un lugar en su pantalla o en su matutino o en las páginas web. La verdad que para nosotros ha sido muy importante. Así que nada más y los dejo con Néstor para que ya presente la lista y dé los detalles más finitos. La verdad que es una gran alegría hoy y este día para nosotros y también un gran desafío encabezar esta lista con todos los compañeros y compañeras que venimos trabajando de hace rato, esto hay que decirlo también. Y creo que esto también se da en un proceso de unidad que ya veníamos trabajando en las elecciones del 2017. En agosto ya junto con Diego y el Partido Justicialista ya fuimos en una lista de unidad, después se dio una interna, pero nosotros también veníamos pensando en que tenemos que lograr el peronismo que la gente nos está pidiendo en la calle, que es el peronismo todo unido, bajo una misma bandera, y un peronismo que también sepa y pueda renovar sus cuadros políticos, sus cuadros dirigenciales, sus militantes, y creo que en este sentido es un poco lo que refleja esta lista de hoy. No fue fácil, pero también logramos esta unidad, unidad peronista, se llama esta lista, y creo que refleja un poco esto también lo que queremos transmitir. Distintas líneas internas que por distintos motivos también habían estado alejadas del peronismo o en otra línea política, hoy están acá representadas el peronismo renovador de Hernán Albizu, el randacismo representado como dirigente de Fernando de Llavedova, los gremios que también están representados en esta lista, que son muy importantes para nosotros, creo que es un momento muy importante y muy difícil para todos nosotros, para todos los argentinos, porque vemos, como decía recién Diego, que el gobierno de Cambiemos está avanzando muy fuertemente, y debemos, anoche se ha aprobado la reforma previsional, media sanción, pero es fundamental también que nos empecemos a organizar más fuertemente y empecemos a oponernos con un proyecto político donde nos incluya a todos, donde no solamente puedan entrar los peronistas, sino que creo que es fundamental que el partido empiece o continúe, un poco también lo que Diego venía haciendo, de abrir las puertas, de que puedan ingresar otros compañeros que por ahí no son peronistas, pero que quieren estar en un movimiento nacional, popular, y que defienda las banderas que empezó a llevar adelante Néstor en el 2003, que continuó Cristina. ¡Gracias!